Amiga 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 ¡Venido! ¡Venido! ¡Venido, que no sirve! ¡Venido! Hay que votar lo que no sirve. Anitta, el Father que tú amas no te estimas. Que nace, que nace de tu vida una sujeja, una tuya Y en la que tú trabajas duramente con los primos, una miro Y en la guerra yo cabrón, la cien y vértete bailando El primo que tú le llamas, tu cariño no es el tío Siempre me da a gritar y a buscar un favor ¡Alelíga, alelíga! ¡Alelíga, alelíga! ¡Alelíga, alelíga! ¡Por sinvergüenza! ¡Por Requecheche! ¡Alelíga, alelíga! ¡Alelíga, alelíga! ¡Epa! ¡Y un grito a la mujer, a la mujer, a la mujer de Estados Unidos! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¡Y que vivan las mujeres!